¿Qué tal gente? Estamos de vuelta con otro nuevo video y el día de hoy les voy a mostrar nuevamente una idea de un gran jugador que muchos lo deben de conocer, se llama Vincenzo, así que bueno, primero que nada les quiero mostrar qué pasa si colocan esta idea que es la de él en esta región que por ejemplo estoy en Estados Unidos, está la idea de él gente, se llama Vincenzo, pero como estoy en una región diferente no me debe aparecer, así que por favor amigo deja de joder la vida, como pueden ver tiene algunos pases élites, 9000 likes y toda la cosa, caray muy bueno a la verga, en estas partidas no ha jugado, pero si nos vamos para la región de Vietnam, ahí si lo vamos a ver con la cuenta principal que es con la que él juega, así que vamos, y bueno gente ya estamos en la región de Vietnam, ahí como lo pueden apreciar y vamos a buscar la ID del mismo jugador, pero en esta región para ver qué es lo que pasa, ahí como lo pueden ver, op Vincenzo, overpower nivel 71, hace 4 horas que estaba activo, como lo pueden ver ahí tiene este super traje, todos los pases élites con muchas medallas, 20.000 likes, quería decir 2.000 pero es 20.000, caray en 277, 3.51 y 4.51, una escuadra es como que donde le va mejor, ahí lo pueden ver gente, 6.15, ah no hombre este man está super pasado, así que bueno gente, este es el video del día de hoy, otra ID de otro personaje que ya muchos conocen, un gran jugador, así que bueno espero que les haya gustado este videito, si quieren pueden darlele su like y suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima, yo soy una emotiniquera tengo, a la verga.